Trabajo con la empresa de aseo siderense y me mantengo muy contento trabajando acá porque trabajo en el parque Romedal y el empleo es muy bueno y aquí me mantengo muy contento porque hay muchos animalitos, ardillitas, tortolitas y aquí mejor dicho se trabaja excelentemente bien y mantengo esto aquí más o menos limpio. Hay que cumplir con las reglas porque si no, no somos capaces de trabajar con la empresa pero siempre llevo 25 años y ahí voy. Aquí vienen por ahí en la mañana, vienen por ahí unas 80 personas allí y me felicitan me felicitan porque esto está muy limpio, que lo tienen muy bonito y yo apenas me río porque en verdad yo me siento muy contento por ese punto. A mí me gustaría que las personas que visitan este parque el Romedal que nos colaboraran teniendo el parque limpio, sin nada de basura por el piso poner cada uno su granito de arena en ayuda al que está haciendo el aseo en el parque por una estrella limpia no seas mugre con tu ciudad y sean completos y decentes con el aseo.